Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fede y bienvenidos de vuelta a esa esquinita que tienen en mi escritorio. Si me escucho medio raro o me veo medio bajoneado es porque con Sofie estamos un poquitito enfermos estos días. Creo que la última vez que fui al gimnasio agarramos un virus ahí o por ahí. Hace mucho frío y agarramos frío. Para que se queden tranquilos, por el momento no hay indicios de que sea COVID. Creo que es simplemente un resfrío común y corriente porque tengo olfato y gusto y no tengo fiebre, ni me duele la cabeza, solamente un poquitito de tos. Pero bueno, dicho eso, vamos de vuelta con mi semana. Ahora me iba a poner a editar el video que quería subir hoy, que es el blog de física número 2. Pero que bueno, hoy no lo pude subir porque como estaba enfermo y además no tenía muchas ganas de editar el otro día. Así que bueno, me quedo, edité un poco, pero bueno, hoy lo tengo que terminar de editar y subir, hacer también todas las cositas. Así que vamos a hacer eso. A la mañana tuve estructura 3. No tengo mucho que decir al respecto, fue una clase que se llama normal. Hubo muchas interrupciones, pobre la profe. Mencionó que es su primera vez dando clases por Zoom porque se ve que el año pasado no dio clases. Así que bueno, todavía está aprendiendo y le cuesta a veces. A veces no puede manejar Zoom, hoy no nos escuchaba, entonces la gente le hablaba y ella no escuchaba. Y bueno, se perdió un poco de tiempo con eso, pero bueno, son las primeras veces hasta que aprenda y listo. Fuera de eso no hay mucho más que decir. Así que les voy a mostrar ahora cómo edito el video. Se pone un poco meta, ¿no? Voy a editar el video que ustedes van a ver mañana. ¡Suscríbete al canal! Bueno, para serles honestos, este día no viene siendo fantástico. Por dos motivos. Primer motivo, cuando nos despertamos a la mañana con Sofi nos dimos cuenta que no teníamos internet. Así que la cursada se complicó un montonazo. Ella pudo cursar porque le presté mi celular para que use el 4G y pueda meterse a una llamada de Zoom. Y yo, bueno, me quedé sin clase porque a ella no le anda bien el 4G. Y bueno, su clase era una teórica muy importante y la mía era una práctica. Entonces, no es tan importante. O sea, me hubiera conectado, hubiera estado bueno, pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Tuve llamando a Fivertel, quejándome y pidiéndole el reembolso. Y les dije que me voy a cambiar de empresa. Y así que tengo que averiguar eso también. Y la segunda razón, porque me di cuenta que perdí todo lo que filmé ayer. Bajonazo. Pero bueno, ya solucioné el problema. Tuve un problema con la memoria de la cámara. Lo solucioné. Y ahora voy a hablar, voy a repetir todo lo que dije ayer. Que bueno, no era tanto. Pero un chico me había preguntado, en realidad me había pedido, que hable un poco sobre cómo hago para tomar mis apuntes de la materia. Porque, como sabrán, yo subo mis apuntes a una página web, el repositorio de Fede. Ya lo he mencionado varias veces. El link está en la descripción, si lo quieren ir a ver. Y mis apuntes son todos PDFs. No son en cuadernos, no son fotos. Son archivos PDF que yo mismo hago. ¿Cómo los hago? Bueno, uso este programa que se llama Leaks. ¿Qué es Leaks? Leaks es como un Word, digamos. Pero para látex. ¿Qué es látex? Bueno, déjenme contarles lo que es látex. Esto es látex. Látex es como si... Esto que está acá a la izquierda, ustedes lo van a ver. Y parece como si fuera un lenguaje de programación. Una cosa acá, ¿no? Tiene esta barra title, barra autor, y qué sé yo. Sí, es como un lenguaje de programación. Solo que no es para programar, sino que es para escribir PDFs. Se usa mucho para hacer informes, o para hacer papers y demás. Y bueno, tiene muchas ventajas por sobre Word. No me voy a poner a detallar. Una de las grandes ventajas, al menos para físicos, matemáticos, computólogos, etc. Es que es mucho más fácil escribir ecuaciones. Mucho más fácil. Y tiene otras miles de ventajas. Búsquenlas. A mí látex me encanta. Lo uso para todo. Acá, por ejemplo, les muestro este informe que hicimos con un compañero mío de laboratorio. Y se ve bastante bonito. Lo hicimos todo en látex. Acá tengo este como si fuera un PowerPoint. Pero no es PowerPoint, es un PDF. Pero bueno, lo hice para mi video de Aprendiendo Python. Y lo hice en látex también. Está bastante bueno. Averíguenlo. Si son estudiantes de física, computación o algo así. Van a escuchar algún día de látex. Incluso creo que los economistas usan látex. Así que se usa un montón. Entonces. Leaks hace que escribir en látex sea un poco más agradable que escribir como si fuera el código que ustedes vieron. Entonces, qué sé yo. Si quiero escribir acá. Poner que hago un nuevo capítulo. Sí. Acá, sección. Le vamos a poner el nombre de cristales y redes. Y acá, bueno, puedo escribir. Y después para escribir matemática, que es lo que les estaba diciendo, es mucho más fácil. Entonces, qué sé yo. Quiero escribir la ecuación de Schrodinger. Entonces, voy haciendo una fracción. Una D. Bueno, que yo le puse el nombre diferencial. Eso es algo bueno. Se pueden hacer como macros. Entonces, este tipo de símbolos. En este caso es una D muy simple. Pero en realidad esa D está estilizada un poquitito distinto. Y por eso hago barra diferencial. Y me hace esta D que se ve distinta a esta otra D. Que es apretar D común y corriente. Bueno, y así. Y bueno, un carácter griego es barrita psi, por ejemplo. Y hago la psi griega. Etcétera. Es más rápido. ¿Qué tan rápido es? Bueno, yo personalmente tengo suficiente práctica como para escribir tan rápido como lo escribirían mis compañeros en un cuaderno. Y por eso puedo tomar apuntes de lo que el profesor dice usando Lix. Y tiene muchas ventajas. Porque tenés un PDF que, bueno, lo puedo subir online para compartirlo con el resto del mundo. Y además para que yo tenga acceso a mis propios apuntes en todo momento sin tener que estar llevando cuadernos y cuadernos y cuadernos. Más ahora incluso con la cuarentena es, digamos, una ventaja. No tengo que tener un espacio separado para uno para mi computador, para mi cuaderno. ¿Qué sé yo? A mí me gusta. Tiene muchas ventajas los entusiasmos para que googleen al respecto. La única desventaja que tiene, al menos la gran desventaja que tiene por sobre un cuaderno, es el tema de los dibujos. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, por lo general los profesores cuando hacen un dibujo en el pizarrón, ese dibujo es fácilmente googleable. Es un círculo o algo que ya existe. Te dibujan un átomo. Vos en vez de poner, te dibujan un átomo. Googleas átomo, descargas la imagen y la subís. Subir imagen es bastante simple. Acá tengo una imagen, por ejemplo. ¿Sí? De grafeno. O si no, bueno, uso como si fuera un Paint. Pero para Linux. Si ustedes usan Windows, usan Paint. Y si usan Linux, pueden usar GIMP o Inkscape. Si quieren hacer dibujos vectoriales. No importa. O si no, en este caso, como tengo el PDF de la clase del profesor, se puede hacer una captura de pantalla. Entonces hago así. Tengo este programita que se llama Flameshot. Que me deja hacer capturas de pantalla. Y listo. Hago listo. Ya está. Guardo la imagen. La subo a mi archivo. Y ya está. Es tan rápido como dibujar. Algo que se pueden preguntar. ¿Es muy difícil, Lix? Me reentusiasma. No, no es difícil. Tienen que saber Latex. Así que aprendan Latex primero. Que tampoco es muy difícil. O sea, si le ponen un poquitito de ganas, lo van a aprender. O sea, fíjense. Es un poco simple. Acá, por ejemplo, hice Begin Itemize. Me deja hacer ítems. Y después le pongo acá ítem. Y le pongo un nombre. Y hace estos triangulitos. Y demás. Tiene infinitas posibilidades. Infinitas paquetes para agregarle. Y hacer cosas distintas. Para agregar bibliografía. Para hacer dibujos. Para hacer circuitos. Miles de cosas. Así que googleen. Y van a encontrar. Aprendan. Está bastante bueno. Y como les dije. Que si van a hacer la carrera de física. Computación. Matemática. Economía. O alguna de esas. Y tienen que escribir papers. Probablemente les enseñen Latex en algún momento. O si no les enseñan. Les digan que tienen que aprender. En nuestro caso. Los físicos. Nunca nos enseñan Latex. Pero. En algún momento. Como que. Asumen que vas a usar Latex. Que se yo. Entonces. Aprendan Latex. Si es que les interesa. Si no les interesa. No lo aprendan. Y después descarguense el X. Es gratis. Es open source. Me parece. Así que. Lo pueden usar. Con tranquilidad. Y. Y. Si tienen un poquitito de práctica. Yo no soy un. Una. Persona particularmente. Rápida. O talentosa. Para tipear en la computadora. Pero bueno. Con un poco de práctica. Se aprende. Y ya está. Bueno. Hoy no grabé antes. Porque la verdad que fue un día. Bastante. Estático. Un poco rutinario. Por así decirlo. Pero a la mañana. Tuve estructura 2. Fue. Tuvimos prácticamente. Solamente la teórica. Porque la práctica. Nada. Hablo un poco de. Cómo va a ser esos ejercicios. Que nos van a tomar. Cuánto tiempo nos van a dar. Parece ser todo. Bastante tranquilo. Así que no me. Nada que me estrese. Así que no tuvimos mucha. Mucha práctica. Después la teórica. Vimos temas de. Electrones libres. Acá les muestro un poquitito. Mi cuaderno. Como viene por ahora. Si. Entonces. Vimos. Esto. O sea. Cómo se comportan. Un gas de electrones. Se le dice. Que es. Bueno. Son. Un conjunto muy grande. Muchos electrones. Libres. Nada. Que dan vuelta por ahí. Entonces. Está la teoría de Drude. Que dice acá. Que bueno. Es una teoría puramente clásica. Es decir. No tiene nada de cuántica. Y nada. Da. Da bastante bien. O sea. Explica algunas cosas. Pero no explica algunas otras. Para resumirles. ¿No? Después de eso. Está la teoría de Sommerfeld. Que es como que agarró la teoría de Drude. Y dijo. Bueno. Vamos a meterle cuántica. Y listo. Y le metió cuántica. Y ahí fue. Y bueno. Está bastante mejor. He explicado otras cosas. Y de ahí. Después sale el diamagnetismo de Landau. Que es una teoría de cómo. Actúan los materiales diamagnéticos. Que es decir. Que si vos les das un campo magnético. Entonces. También se magnetizan. Y nada. Tiene que ver con eso. Y es un poco de termodinámica. Aplicado a. Esto. Que es un sistema de un gas de electrones. A diferencia de un gas común y corriente. Luego de eso. Tuve stream. Y estuvo bastante bien. Tuve que terminar un medio de adelante. Porque se me fue el internet. Sí. Fivertel es el mayor enemigo de esta casa. Quiero que lo sepan. Y después de eso. Streamé un amigo. Así que estuve viendo su stream también. Apoyándolo. Creo que subí. Subí historia. Sí. A los dos Instagram. Subí al de Kirbo y al de Federico Yulita. Por todos lados. Que el mundo se entere. Vayan a seguirlo. Favra guión bajo guión bajo guión bajo. Y después. Nada. No hice mucho. Por eso no les mostré nada. Pero les quería mostrar esto. Que es parte de lo que estuve haciendo con mi Raspberry Pi. Que me parece que es muy interesante. Después lo voy a mostrar bien en otro video. Vi que algunos me pidieron un video de Raspberry Pi. Así que. Va a venir. Entonces. Esto que está acá. Se llama Pi Hole. Como pueden leer acá. Y lo que hace es que. Primero monitorea la red. Todas las conexiones que vos tengas. Con tu modem. ¿No? Que bueno. Va a ser la de todos mis celulares. O sea. El mío y el de Sophie. No tengo otro celular. Y mi laptop. Y la de Sophie también. Pero el objetivo que tiene. Este Pi Hole. Es que te puede bloquear las publicidades. En realidad puede bloquear cualquier tipo de página que vos quieras. Pero está diseñado como para bloquear publicidades. Incluso en tu celular. ¿No? Si vos entras a un jueguito. Que por lo general está lleno de publicidades. Porque hoy en día. Los juegos de celulares. Están llenos de publicidades. Te la bloquea automáticamente. Entonces está bueno. Llevo un tiempo configurarlo. Pero bueno. Acá pueden ver. Hay como algunas estadísticas. Tengo que tener cuidado con lo que muestro. Porque puedo doxearme a mí mismo muy fácilmente. Y acá me muestra los dominios que deja pasar. Y los que bloquea. Y cuántas veces los bloquea. Play.google.com bloqueó un montón de veces. Se puede ver acá. Los últimos accesos que se hicieron. Estos son de hace un ratito. Y bueno. Pueden ver. Son casi todos del celular de Sofi. Y lo que podemos ver. Como están verdes. Son dominios que dejó que el celular pase. Y en rojo otros que no dejó. Entonces por ejemplo. Lo bloqueó. PrivateStats. Whatsapp.net. Que bueno. Ya el nombre es bastante delatador. ¿No? Porque son las estadísticas privadas. Que vos tenés en Whatsapp. Y se las mandás a Facebook. ¿Se acuerdan de Facebook? Esa compañía que. Ahora. Esto. Hace un par de días. No. Hace un par de días. No. En el 2019. Pero hace un par de días. Se hizo noticia. Perdió un montón de información personal. Un montón. Me refiero a 500 millones. Sí. Y si te fijás. Como 2 millones de argentinos. Tuvieron su información filtrada. Por Facebook. Acuérdense de esa compañía. Y bueno. Después tenemos Apple. Qué sé yo. Cosas que va bloqueando Instagram. Ah. Otra vez Facebook. ¿Qué lo diría? Casi todo lo que bloquea Facebook. Aparentemente. Whatsapp también. Qué sé yo. Y bueno. Y después páginas que sí deja pasar. Entonces te bloquea todo lo malo. Y te deja pasar todo lo bueno. Que no hay para querer. Y después por si les interesa. No les voy a hablar de cómo lo hice. Porque eso es un poco. Difícil de explicar. O sea. Tendría que hacer todo un video para explicarlo. Acá. Pueden ver las listas que yo uso. Para filtrar páginas. ¿No? Porque la gente. Que conoce estas páginas web. Que son malas. Hace un listado gigante de estas páginas. Y la sube a GitHub. Y bueno. Estas son las páginas que uso para bloquear todo esto. Bueno. Hoy viernes fue un día bastante tranquilo. Como voy en un curso. Tuve la oportunidad de dormir hasta la hora que se me dé la gana. Lo cual siempre aprecio. Y tuve también la oportunidad de poner un poquito más al día con. Con todos mis apuntes y demás. Entonces. Completé algunas cositas que no había podido. Hacer bien durante la clase. Y no llegué a hacer ejercicios. Pero eso me va a quedar para el sábado y el domingo. Ahora al final estaba viendo un poco. Cómo instalar este programa que les dije. Que me pasaron para Estructura 3. Que vamos a estar haciendo el trabajo computacional. Y eso. Que como les mencioné. Es para Windows. Yo lo quería instalar. Lo voy a instalar en Linux. Eso es un hecho. Lo quería instalar directamente en Linux. Usando Wine. Pero no pude. Así que. Me rendí. Y voy a tener que armar una máquina virtual. Para instalarlo. Pero como no tengo mucho espacio. Tengo solamente 17 GB libres. Y Windows. Son al menos 30. Así que no me entra. Entonces. Ahora estoy viendo un poco. Cómo hacer para instalar. Una máquina virtual de Windows 10. Que sea mínima. Que ocupe la menor cantidad de espacio posible. Y por lo que vi. Se puede. Reducir Windows. Borrando todas las. Cosas inútiles que tiene Windows. Para que pese menos de 10 GB. Así que si llego a eso. Yo creo que Gaussian no debe pesar mucho. Debe pesar. 2 GB como mucho. Al menos la versión que nos pasó el profe. Así que si logro hacer eso. Va a estar. Bien. Al menos lo suficientemente bien. Como para usarlo. Para hacer los trabajos. Pero bueno. Eso va a ser todo por esta semana. Como les dije. El fin de me va a quedar hacer ejercicio. Es ponerme al día. Y. Si estoy lo suficientemente adelantado. Voy a subir mis apuntes. A mi página web. Ahora en el estado en que están. Creo que ni vale la pena subirlos. Así que espero que el video les haya gustado. Si fue así denle like. Si quieren ver más videos como este. Entonces suscríbanse a mi canal. Y denle a la campanita. Para estar actualizados. Fíjense en las redes sociales. Que voy subiendo historias. A veces. O anuncios. O cosas que opino de mi vida. Así que siganme en Instagram. Twitter. Y bueno. Fíjense en el repositorio FE. Que están todos mis apuntes. Si es que les sirve. O les interesa. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.